¿Cómo puede homenajearse al Día de la Mujer pensando en algo que nos quedó como un mensaje de la vida, como una enseñanza, como algo que podemos ir proyectando hacia mujeres de las generaciones futuras? Lo que voy a contarles es muy personal. Yo soy Canela, trabajé mucho tiempo en televisión, en radio, escribí muchos libros. Esto es lo que ahora más me gusta hacer. Mi madre nació en un pequeño pueblo de Italia, cerca de Verona, la ciudad de los amantes, la ciudad de Julieta y Romeo, pero en su pueblo no había tanto romanticismo. La mandaron a la escuela, solo hasta tercer grado, cuando aprendió a leer y escribir vuelta a casa. Había que trabajar, había que trabajar para ayudar en la familia. De manera que los sueños no eran considerados. Ella soñaba con ser diseñadora de ropa. Cuando adolescente, la madre la mandó a un taller y aprendió a coser, a ibanar, por supuesto, a cortar la ropa, armar un vestido. Cuando llegó ese momento, su madre dijo, ya está, sabe hacerlo. Nuevamente a casa, para coser los pantalones de sus hermanos. Por supuesto, sus hermanos trabajaban en el campo, delantales para su madre, su propia ropa. Ella hubiera querido seguir estudiando, pero el único que estudió fue uno de los hermanos, para el cual trabajaban todos. Llegó a ser doctor. Un varón, claro. En esa época, en ese pueblo, en ese tiempo, no era considerada la vocación de las mujeres seriamente. No podría ir a la ciudad a estudiar. Se enamoró, se casó, tuvo diez hijos. Yo soy la más pequeña de los diez. Y también, como todos mis hermanos, aprendí a trabajar para vivir. Aprendí a coser, a remendar, pero mi destino era otro. Yo quería trabajar en algo que tuviese que ver con la cultura. Fui a la universidad, estudié, trabajé en televisión, en la radio, escribí libros y le perdí el miedo a la creación. Mi nieta, Albertina, ahora está cursando cuarto año y también quiere diseñar ropa. Esta abuela le regaló su vieja máquina, pero tiene tan claro que quiere ser, quiere ser diseñadora de indumentaria y no la va a detener nadie. Y no tenemos que detener a nadie en su vocación. Al contrario, tenemos que ayudar a las mujeres a cumplir su destino, su vocación. Porque parte de su felicidad, parte de su felicidad, será esta. Ser lo que desean ser. Y así cumplirá ella su destino, como yo cumplí el mío. Es mi manera de decirles, feliz día de la mujer. Ayudémosle desde las universidades, desde el país, desde la política, desde el campo del trabajo. Pero sobre todo, escuchemos la voz de las vocaciones y que no se quiebren.